Chicos, si queréis comprar monedas y las creéis ya en vuestra cuenta, abajo tenéis la mejor página de monedas, gofifacoin.com, tu entrega en 5 minutos, cuentas de FIFA Point, ¿vale? Si queréis abrir FIFA Point a saco, tenéis abajo gofifacoin.com, cuentas nuevas de FIFA Point, las monedas más baratas y también la entrega más rápida. Tenéis abajo toda la descripción junto a un tutorial de compra que tenéis abajo también en la descripción por si no entendéis cómo comprar y con el código ESPARTACO tendréis un 5% de descuento. Compra ya tus monedas en gofifacoin.com y dentro vídeo. Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis en el título vamos a hacer hoy un pack opening buscando a por estos jugadoritos azules que hay actualmente en FIFA 17. Como ya estáis viendo, me acabo de levantar, ¿vale? Estoy aquí en pijama y estáis viendo que tampoco me voy a vestir ni mucho menos. Y nada chicos, vamos a abrir los cuantos FIFA Point, ¿vale? Si queréis comprar FIFA Point o monedas tenéis abajo en la descripción gofifacoin.com. Ahora mismo sí que la verdad es que están bastante baratos los FIFA Point, os aconsejo que compréis, ¿vale? Que ahora van a salir el FUTMAT. Hoy viernes 16 de diciembre sale el FUTMAT, ¿vale? Que va a ser un evento que va a hacer ya por la Navidad, etcétera. Así que para vuestro FIFA Point en gofifacoin.com y vuestras monedas, ¿vale? Que ahora mismo están bastante baratos y nada, que os lo recomiendo muchísimo. Que vamos a abrir unos cuantos sobres, ¿vale? Que han puesto de 45.000 buscando a estos jugadores que estoy viendo aquí, ¿vale? Los azules que son impresionantes, ¿vale? Tanto los azules como los seeds de esta semana no están nada mal, sobre todo los azules. Ya estoy viendo Pharma, Godin, Filipe, Gundogan, Mares, Daniel, Messi, Ozil. Bueno, un equipazo brutal, ¿verdad? Y estoy viendo Neymar y todo aquí el banquillo, Varane. Un equipazo brutal, chicos, que no quería irme de FIFA 17 sin intentar por lo menos sacar a alguno de estos jugadores. Como ya estáis viendo, pues tengo cuatro sobres de 100.000, ¿vale? Que no los voy a abrir porque me los quiero guardar para los totis. Pero lo que yo vengo diciendo que voy a abrir son estos promocionales, ¿vale? Que son muy, pero que muy buenos. Sobres de jugadores top de oro, los sobres de 45.000 bien famosos que sabemos que han salido este año. Y la verdad que dan muchísimas recompensas bastante sanas y estoy viendo por Twitter, ¿vale? Así que si tenéis alguna recompensa muy buena, decírmelo por Twitter que yo os daré algún RT y eso. Y también voy a enseñar ahora el equipo de la semana, ¿vale? El equipo de la semana tampoco está nada mal. Estoy viendo que tenemos a Bardi, a Tevez, a Brazo, que creo que se llama, ¿no? Este tío es buenísimo, fíjalo en la estadística de este hombre. Iborra, que es cojo. Iguain, Jordi Alba, ¿vale? Así que tenemos un buen equipo de la semana, ¿vale? No está mal el de la semana pasada, pues obviamente era mejor, pero esta semana no está mal. Y encima tenemos los azules, así que es muy buen momento para abrir. Y nada, chicos, desearme suerte, a ver si llegamos a los 200 likes, como siempre. Pronto se vendrá, ¿vale? El nuevo episodio de Food Sin Billetes, que muchos me lo estáis pidiendo ya. Y nada, chicos, que empezamos ya. Vale, chicos, como ya estáis viendo, tengo 7.800 FIFA Points, ¿vale? Pero me voy a quedar con 6.000 y pico, ¿vale? En torno a 6.000 y pico me voy a quedar simplemente porque esos 6.000 van destinados para los Toti, ¿vale? Entonces, me quiero sacar este año un Toti por cojones, ¿vale? Así que voy a abrir solamente 3 o 4 de top de oro, a ver si sacamos algo. Y luego haré un Food Rush, ¿vale? Así que vamos con el primero. A ver si hay suerte. Vale, no está bien antes. Vaya sida de sobre, es Kertel, madre mía. Vaya sida de sobre, o no hoja, es Kertel, y de aquí no podemos sacar nada ni para los SBC ni para nada. Vamos con el siguiente sobre. A ver si sale algo, tampoco. A ver si sale algo, tampoco. Por ser además. Del Liverpool, bueno, a lo mejor vale algo que ahora con el SBC, pero... Muy sida, muy sida de momento. Estoy viendo 6.600 FIFA Points. Así que voy a abrir este, ¿vale? Voy a abrir el último. A ver si sale algo mejor, ¿vale? Pues ya estoy viendo que no estoy teniendo mucha suerte. Tomo por culo. Caminante, ¿no? Vale, es que no me toca ni un triste azul, tío. MCD alemán. Bender, pues a tomar por culo. Vale. Pagamos ya el Food Rush, a ver si nos toca una alineación buena. Vale, 4-3-3 defensivo, no me gusta. Voy a poner la 4-3-3 normal, ¿vale? Aquí puede que no salgan cositas azules, ¿vale? Así que voy a buscar la 4-3-3 normal. A ver si nos toca un azulito. Messi azul podría salir. Ibrahimovic, Lewandowski, Agüero. No, no me ha salido ninguno, ¿vale? Pues voy a coger a Agüero. Porque el que mejor me sirve para este... De las opciones, ¿vale? El que más me gusta. Vamos con el extremo izquierdo. Extremo izquierdo portugués. Vale, tenemos a Neymar. Perfecto, ya tenemos el primer azulito. Cogemos ya al señor Neymar Jr. Vamos a ver si sale Messi, Messi azul. Vale, aquí no va a salir Messi ni de coña. Efectivamente, pillamos a Inquitarian de esta semana también. Vamos con el lateral derecho. Danilo Walker. Pillamos a Walker más que nada porque... Yo creo que saldrá después algún lateral bueno. Y si no, pues hacemos una Premier y ya tomar por culo. Tampoco me va a complicar la vida. ¿Vale? ¿Se viene? No, no se viene. Pero vamos a pillar a Gundogan con el siguiente MC. Venía a esperar ir a pillan y a Samoa. Vale. Mira, yo creo que va a salir alguno de las peluras después. Así que voy a pillar a Piyani. Porque si sale alguno de las peluras seguramente saldrá alguno cojo y eso para hacer química. Así que de momento voy a pillar a Piyani porque me gusta para competir. Así que aquí se viene uno de los... Coque se viene seguro. Pues no, se viene... ¡Uff! Naín Colán. Vale, vale. Tenemos a Kanté. El 15 y el 94. Pharma, Mertem, Robben, Casillas, Nani. Vale, pues... Pillamos a Robben, ¿no? Porque otro... Si vamos a pillar a Robben. Vamos aquí. Se vino. Vale, Fidel, Luis Gustavo, Felipe, Lamela y Bra. Vale, Felipe. Es que no me está gustando nada el Putra, ¿eh? No me está gustando nada el Putra. Vamos con aquí. A ver si sale algo. Jordi Alba. Otro lateral izquierdo que no voy a pillar. Es que no tengo otra opción, ¿vale? Porque si pigo a Sigurdsson... No me gustan los medio centros que nos están saliendo, ¿eh? No me gustan nada los medio centros. Tengo que pillar a Jordi Alba. Vale, se vino. Se vino gordo. Se vino gordo. Messi, Suárez, Di María, Bale. Vale, pillamos a Luis Suárez. O a Bale. O a Messi. ¿Qué hago? Ah, bien, Luis Suárez. No, por culo. Vamos aquí a Luis Suárez. Ahora, otro negro. Gaitán, Juárez, Shaquiri, Perisic y De Rossi. Vamos con Gaitán. Vamos finalmente con el entrenador, ¿vale? Pero ya da igual porque ya lo hemos terminado. Vale, este... Vale, vamos a pillar a este sin duda que da voz de química. 185 finalmente. Bueno, no está mal. Y nada, chicos. 185 finalmente. De momento no hemos sacado ningún azulito en sobre. Simplemente hemos sacado a Neymar en Foodraft. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, ya habéis visto que al final, pues con la tontería, hemos ganado el Foodraft. Así que, bueno, vamos a abrir ahora la recompensa. A ver si tenemos la suerte que no hemos tenido antes, ¿vale? Porque antes hemos abierto ya los sobres de 45.000, como bien habéis visto. No nos ha salido ningún azul y tampoco nos ha salido ningún caminante. Así que vamos a ver la recompensa que nos dan. Hemos ganado un Foodraft. Fijaros que he hecho el primer partido 5-0. El segundo partido 1-0. El tercer partido 4-0. Y la final 4... La final 1-0, ¿vale? No hemos marcado ningún gol en el... En todo el Foodraft, ¿vale? A ver si nos llevamos una recompensa buena. Si no son sobres buenos, por lo menos que nos den 45.000 monedas. Que estoy viendo últimamente a esa gente... A muchísima gente le está saliendo esa recompensa de 45.000 monedas y unos cuantos sobres. Así que le damos y a ver qué recompensa nos dan. Sobre de jugadores únicos. O sea, sobre de 50.000 y sobre de oro, ¿vale? Comis, ¿vale? Va a ser... Vamos a abrir el de 5.000. Los de 100.000 no los voy a abrir. Pero bueno, a ver si así tenemos un poquito de suerte. Sobre de 50.000. Yo creo que a lo mejor puede tocar algo. A ver si hay suerte. Voy a irnos diciendo. El primero, pues, obviamente, si ahí veamos que no nos iba a tocar mucho. Esto es sombra, mira. Sombra viene bien. Lo voy a vender. Y no, eso me lo guardo. Simplemente. Y chicos, vamos con el sobre de 50.000. Ahí estáis viendo que la victoria... O sea, la victoria de la final del fútbol ha hecho que tenga ya 300 victorias en Ultimate Team. Que bueno, 318, 160... No está nada mal. Así que, sobre de 50.000. Le damos. No es caminante. Tampoco es azul. Estrella medio gorda. Piyanis. Vale, Piyanis. Bueno. No está mal. Sacamos beneficio. 85 de media. Piyanis. No está mal. Sacamos unas 20.000 monedas más o menos. Ha estado bastante bien, en verdad. Juanfranes. Sterling también por ahí. Kanté. Mira, Kanté también. Ojo. Muy bueno el sobre. Sterling. Piyanis. Kanté. Muy bien, muy bien. Hemos sacado bastante beneficio con este sobre. Y nada, cagago también por aquí. Y bueno, chavos. Al final hemos sacado buenas sensaciones. En el pack opening no, la verdad. Porque no hemos sacado buenas cosas. Pero al final, en el Fudra hemos hecho buen Fudra. Hemos sacado por lo menos una carta azul en el Fudra. La hemos probado. Y de hecho, Neymar va muy bien. Y al final, fijaros, la recompensa sobre de 50.000. Piyanis, Kanté y Sterling. 50.000 más de entre los tres. Muy easy. Así que, espero que haya gustado el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, reventar ahí el botón de like. Suscríbete al canal si no te ha suscrito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.